es ridículo o sea de verdad que es absurdo que hagas eso con una trilogía mil millonaria gabi a mí tienes que explicar o nos tienes que explicar cómo es posible que se gasten 500 millones en películas y los directores sean una puta que hacen que hacen una basura es decir porque yo a veces veo películas que digo esto objetivamente yo sé que esto es malo pero que esta historia este desarrollo muy malo entonces si yo lo sé que no soy un profesional de esto cualquiera lo puede saber por qué me has puesto ese tío pues mira acá yo creo que acabas de dar en la clave de lo que realmente es la política en el cine porque yo obviamente hay guionistas y directores con más o menos talento de hecho yo siempre tengo mucho ojo con el la generación lost esa ristra de guionistas de perdidos que a mí no a mí no odié los y ahora esos guionistas están haciendo de todo y claro ya estás ahí con ojo pero de vez en cuando alguno hace algo que es ostras vale a lo mejor no está a lo mejor no fue tu culpa originalmente pero el tema es que esto le está pasando a star wars y es lo que le ha pasado a marvel que es que si tú en vez de hacer una película como se hacía antes que es yo tengo un guión bueno y lo produzco o tengo una buena idea contrato a un guionista le pago y le doy el tiempo para que la desarrolle y luego cuando se graba le pago al director y al equipo corriendo y el tiempo que haga falta ahora lo que tenemos es la enmierdificación de todo que son las puñeteras como se llaman los los accionistas las si bueno los accionistas que lo que quieren es ver el crecimiento entonces se hace el plan de como en marvel la fase 1 fase 2 fase 3 entonces anuncian una peli que no saben ni de qué va a ir pero la anuncian porque para que esos para que esas acciones crezcan porque parece que tengan un plan pero claro esa película no se empieza a hacer hasta el 22 días antes de que la han anunciado porque tienen ya una ristra de otras cosas en vez de hacer una peli porque quieren hacer una peli es como la hemos anunciado chavales ahora a ver cómo lo hacemos y aquí en contratamos y claro hay que pagar menos a los guionistas a que pagar menos al equipo hay que hacer las cosas rápido porque hay que hay que ahorrar porque los accionistas quieren más crecimiento entonces al final la auténtica política en el cine es el capitalismo que crea productos de mierda que no tiene o sea que la culpa de que yo que sé la sirenita sea un truño de película no es la protagonista sea negra es que el equipo no ha tenido tiempo de dedicarle para hacer para hacerla bien para hacer un producto bueno como se hacía antes que es no voy a hacer una peli sirenita porque porque está en mi plan de negocio si no es una presión está porque de repente se me ha ocurrido un buen ángulo para darle a un remake de la sirenita y hacer algo especial con ello ese es ahí está el porqué los accionistas los accionistas los accionistas no sé la verdad es que el cine más moderno tiene todo mucha pinta de producto de hecho star wars ha pegado una buena torta porque empezaron a hacer en todo guío todos series y películas que efectivamente han anunciado no como parte de un plan además un montón de cantidad no te voy a hacer 12 de star wars al año y una película y dices hombre eso está bien si no es todo un truño es que por ejemplo aquí me estáis comentando el tema de hombres a los movidos siendo boomers parte de que no es decir la generación boomer somos mayores no pero bueno entiendo el point pero es que son objetivamente malas es decir yo sea efectivamente más flojas yo que no tendría ningún problema en estas películas que también por ejemplo rock one no tiene nada que con star wars hechos hechos 007 esa película con naves espaciales y es la hostia pero es que la trilogía nueva os digo es que no tiene sentido la primera es star wars 4 claro yo tengo la teoría de que rock one gusta porque no forma parte de la de la serie original porque es una buena película por ejemplo me gusta mucho y yo no soy con los personajes y el personaje más plano de la historia no es interesante ninguno el resto de star wars que tiene un montón de vida esperamos que son todos simples y luego yo creo que rock one triunfo porque tenía mucho fanservice y no pertenece a la ella vamos a una película aparte sino pero tiene un guión más redondo mucho sí eso sí eso sí de todas maneras lo que lo vivieron venta antes con el tema de la cuestión política es que cosas buenas que podemos rescatar de estas nuevas es que en la segunda justamente hay una parte muy interesante donde se critica la mercantilización de la guerra esa parte está bastante bien donde se descubre que las empresas que viven en la nueva república están están financiando tanto a al imperio a la bueno a la primera orden no lo que debería ser el remanente imperial que le cambiaron el nombre y a la resistencia están vendiendo armas y desarrollando armas para los dos para porque les interesa esa guerra no aunque son aunque pertenecen a la nueva república igualmente no que he hecho esta crítica capitalista ya no tiene que ver sólo con el fascismo sino también con el propio capitalismo ya procede de las originales efectivamente de las de las precuelas de origen de las de las que sacaron en la década de los 2000 donde era un poco rojazo para que esa historia estuviera ahí porque esa historia estaba que dar un guión pero no te la explicaban que las empresas montan sus ejércitos porque están hartas de la república claro lo de la federación de comercio lo de la federación de comercio joder es que tela es que tela que la guerra se monta por una cuestión de impuestos evidentemente estará están los sids manipulando y tal pero en la cuestión se monta porque entre las los sistemas del núcleo y los sistemas del borde hay una tasa impositiva distinta y a las grandes empresas que están más en el borde que en el núcleo porque maneja más o mejor sus tejemanejes no quieren ese impuesto y se monta ahí y acaban financiando al fascismo y el fascismo les absorbe les destruye y les absorbe y les controla exacto este toque se rinden y ojo que me he dado cuenta que uno de los que dirige el sector fascista son nobles es el conde duku claro sí 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 poca sorpresa que uno de los que es noble y estar los que dirige a los fascistas y a lo mejor el dios lucas no está mandando más pistas de lo que nos pensábamos es el único sin el único sin al que se le llama por su nombre y por su título no se le llama dar tiranus no no esconde duku todo el puto rato con de duku aquí todos desgranando las esterex no de star wars pues bueno la verdad es que bastante interesante te digo las películas horribles pero bueno muy interesante muy interesante aquí por ejemplo estáis comentando hoy igual que es otro puñetero desastre la verdad pero no es no es diversa es que es eso también lo que dicen es que cuando una serie que es sobre un hombre blanco cis hetero o igual que no big y además un personaje querido por todo el mundo y es un truño se hunde pero eso no dice nada si eso no ha entrado en el radar claro que de eso no se habla mucho y sobre todo no reivindicamos tampoco bastante que es cuando cuando una película de este estilo una película diversa en teoría que va a fracasar porque es walk no y go wow go broke y todas estas basuras que sabemos que son falsas cuando no se cumplen en verdadizar con eso debéis que lo que decís una chorrada conspiranoica que es falsa no como el tema de barbie que estaban entre aceptar que bueno es que ahí había pasado algo y tal o a decir que bueno es que barbie no tiene nada de book es que más bueno barbie es barbie es la película les gustaría a ellos y tú pero que está diciendo yo reconozco que aunque aunque o igual es bastante mediocre yo la disfruté bastante yo no disfruté pero por el fanservice no 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 te creas a mí la yo no soy muy de fanservice pero yo reconozco que la historia quitando leía que un coñazo quitándole ya estaría que es un coñazo y ciertas incoherencias del guión que no entiendo muy bien no me pareció mala la historia entretenido con unas ganas y no no estaba acabando segundo capítulo y digo y esto no está siendo muy flojo y tiene algunas escenas algunos puntos puntuales que están bastante bien lo vas a que en el conjunto dices pues no es una gran cosa si te gusta star wars te puede medio gustar pero pero verdad que a ver si es así creo que tiene margen de mejora y es que tiene una brecha tantísimo con ese personaje y todos esperándolos hasta el actor que se había cuidado bastante para 20 años después decir pues bueno nosotros tan mayor y te hacen esa mierda no sé no sé imperdonable o sea para que te que para que hagas una idea yo estuve era la única serie estaba bueno que estuve esperando y creo que vi los cuatro primeros no he visto más no ha acabado simplemente el cuerpo el capítulo final yo diría que es bastante bueno el resto de la serie el capítulo final está muy bien con esto salvan salvan un poquito el resto pero la verdad que la serie tiene muchos capítulos que sí sí pues bueno seguimos con el programa de hoy y star wars fascismo voy a proponer voy a proponer otra peli que seguro que no ha visto mucha gente v de vendetta vamos de cosas friki a cosas friki si esto es otro peliculón que mi opinión la película cago muchas cosas del cómic la verdad cago bastantes cosas del cómic pero bueno es una buena peli en general pero es que vamos a ver el cómic a nivel político es brutal lo sepa está escrito por un anarquista claro que es el anarquismo contra el fascismo y la wachowski dijeron porque no puede ser un tío que mola mucho pegando hostias contra el fascismo que puede ser que se lo digan a logio es que el vídeo de lo logio destrozando la película de vendetta te deja muy mal cuerpo y deja muy mal cuerpo es que lo logio es un cabrón porque te coge películas que son buenas y te dice te voy a enseñar todos los fallos y como en realidad tú te has creído que empuera pero no lo es tanto que ni un solo personaje de esta película hace lo mismo en el cómic que en la peli y cuando digo ninguno es ninguno ni siquiera v ni siquiera ivy ni siquiera el líder nadie ningún personaje en la película hace nada que tenga que ver con lo que pasa en el cómic si hace cosas similares pero en la esencia y en definitiva no hacen lo mismo en absoluto de hecho personajes sustanciales para la trama desaparecen de la película porque porque desaparecen de la película porque las wachowski que desde matrix 1 se han esforzado en demeritar su trabajo y en demostrar película tras película que no tienen absolutamente ningún talento para la cinematografía las wachowski que aquí que aquí son guionistas pero no directoras porque el director estaba ante su primer trabajo como director debutaba en la dirección con v de vendetta con una obra nada críptica te vamos a poner una obra sencilla para que debutes en mi primera vez pues v de vendetta venga vamos este director este director que no tiene ni zorra idea de cómo narrar una historia cuya fotografía cuya fotografía está por debajo del nivel y no estoy de broma tiene más nivel de fotografía y de composición la isla de las tentaciones que esta puta bazofia telefilm era que no tiene ningún sentido fotográfico ni de composición ni de intención artística que es lo más telefilmero visualmente que he visto nunca las wachowski que después que después de matrix todo lo que han hecho ha sido speed racer quien se acuerda de speed racer y lo hace lo hace con varias lo hace es muy bueno el hijo de puta eh lo hace club de vendetta que la deja a la altura del puto betún te lo hace con batman con esa que nos gustó tanto a todos con la del joker te la destroza te la destroza es bastante de derechas también hay que hablar de derechas y luego joker joker que sí que es verdad que a mí me parece mediocre pero vamos joker tú tú ves el análisis del eulogio de joker y crees que has visto la peor mierda del mundo joker cabreado yo dije esta película que es para los incels es decir normal que luego estén todos con lo de con la fotito del joker y tal si es que no puede ser otra cosa y porque aquí en europa nos libramos de esa ola eeuu la y vieron súper a tope pues bueno yo la verdad es que con v de vendetta y es que no leí el cómic entonces a mí la película me gustó mucho vale además como no sabía muy bien de que iba había habido salió un poco de que iba no pero tampoco tenía todos los datos antes que esa película que me gustó mucho pero es verdad que luego se vuelves a ver pues tiene más dices estoy es un poco raro pero está muy guay sí pero mira pregunta pregunta mic mic que al amor que es el autor del cómic que no sabe su ideología pues es que es anarquista más anarquista abierto él es libertario pero libertario de los de verdad libertario no libertario de la mierda de esta americana que se han inventado sino un anarco comunista y lo dice completamente libre y todas sus obras son así de hecho estás hablando antes de los de los incels y estábamos mira voy a conectar varias cosas y las películas de derechas al amor tiene otro otro comicazo que se hizo también película que la película no está mal que es watchmen watchmen también tiene un mensaje muy muy de izquierdas pero la adaptación como que le dio completamente la vuelta miraos la crítica de watchmen del eulogio y bueno watchmen no sé si lo habéis visto pero tiene este personaje como que hila toda la historia rosak es un fascista que en el cómic en el cómic es un fascista y un mierda y un mierda y un puto guapo exactamente y en la peli le hacen un héroe pero al amor tiene alguna anécdota que dice a mí se me acerca alguna vez algún algún fan entre comillas diciendo ojo y me encantó rosia me sentí súper identificado y al amor dice yo le miré como no has entendido nada macho ese no es el personaje pero ya sé que estamos hablando de pelis se ha adaptado se ha hecho como una especie de secuela de watchmen para espectacular y este es uno de los guionistas de lost que yo lo tenía mucho dijo pero oye para quien haya visto la serie watchmen de hd o recoge el antifascismo y recoge el antiimperialismo y anticapitalismo de alan moore del cómic original fantásticamente la cosa lo recoge es muy bueno es decir una película esa serie antirracista que empieza por ahí vale pero luego te mete a la extrema derecha por todas partes pero en plan bien y dices que estamos viendo y claro ahora entiendo yo por qué es tan raro en algunas cosas por lo que has dicho está ahí metido uno de estos de los guionistas de perdidos eso ya me cuadra más a veces que hoy no vamos a hablar de series pero bueno podemos tocar así alguna serie de refilón claro en la época que vivimos pero vamos la serie de watchmen totalmente recomendable o sea es que además sigue con la herencia de la película si dices cómo va a seguir con la película es verdad que no exactamente la película porque recoge el cómic de hecho claro pero bueno intenta intenta y está súper guapa de hecho ex mil lo comentas es una pasada john la vi fuera de su momento un poco después de cuando salió y dije estos son la hostia el capítulo me aburrió y no la seguir es que el primer capítulo el segundo es un poco raro la verdad con la quema de porque eso fue es un evento real no si conocéis que el wall street negro que se llamaba super exitoso pues a mí ese comienzo de serie es como bueno bueno a mí a veces me pilla raro y como me pilla raro lo que me pones delante me pasa una mierda entonces pero bueno le daré una oportunidad me ha pasado con con obras maestras de verlo y decir vale no me ha dicho nada y no entender por qué es una obra maestra y luego con el tiempo revisitarlo y decir vale pero bueno es una cuestión particular mía hablando de obras maestras y anticapital pero y películas por lo menos progresistas antiguo anticapitalistas y de esta y de esta esta cosa que tiene derecha que son incapaces de hacer lecturas literarias de lo más básico y no el padrino ese clásico clasicazo desde su concepción el mismo francis ford coppola lo dice es una crítica al sueño americano y como cuán retorcido está cómo se retuercen las relaciones familiares y la y el querer por así decirlo en este caso es hacer sentir orgulloso a tu padre en el caso del padrino se convierte en a través del capitalismo se filtra y ahora tienes que hacer horrores para para conseguir el éxito que luego se va a traducir en que tu padre te quiera o el respeto de tu padre de tu familia interesante al interesante además también de italia hay una peli que se llama saló y 125 días de esos 120 días de eso no va es así que es antifacha es así que ha visto no eso no lo conozco está basada en un libro es como un clasicazo a ver verdad que es un clasicazo perverso pero pero es una locura de película está basada en un libro que del cual luego hicieron una novela gráfica muy perturbadora y va de la república de saló que es la república facha que quedó fascista que quedó durante la segunda guerra mundial en norte de italia y como capturan a x personas de izquierdas partisanos la mayoría niños o menores a sus hijos los meten en una mansión son cuatro tíos con sus mujeres que no tienen nombre se llaman el noble el sacerdote y no me acuerdo pero que representan la alta sociedad vaya no se esconden mucho y es una crítica al fascismo no que que dominaba y durante 120 días ojo de 120 días que en la peli te los presentan como tres pero son 120 días son tres meses les hacen de todo de todo lo que te puedas puto imaginar es una película no apta para sensibles porque es muy cruda muy cruda de hecho al al director que no vamos a poder hacer pierda a europas un y pierdado los pasores y lo mataron poco después que era comunista vegano y saliestro en el 75 de la película salto yo con el cine italiano muy conectado como como se llamaba esta saló o 120 días de su vida pero cuando hablamos de que les hace hacer cosas muy hearts son cosas muy locas es decir es como como las películas de ahora estas que hay tres o cuatro a ser bien feeling y estas cosas que dan asco pues esta es con un fondo no con una idea de verdad es que es muy perturbadora es una película tremendamente perturbadora de hecho no sé si esto es leyenda urbana o cierto yo podría que es cierto que es que ningún actor de los que fue reconocible volvió a trabajar en el cine hay uno que se vale exacto esto fueron dos si no me equivoco que si de los jovencitos pero por ejemplo de los protas creo que no solamente uno queda así más raro y ya está te digo muy loca muy loca la película yo la verdad es que la recomiendo o sea la recomiendo si sabes si sabes que vas a ver porque si tienes estómago así sí sí pues es el director de hecho se lo cargaron un poco después pero bueno movido con v de vendetta mola bastante porque aparte de que representa el fascismo muy bien representado y representa muy bien jesús representa muy bien la personalidad y la salud mental de quienes manejan el cotarro dentro del fascismo también representa muy también hay una crítica bastante guapa a también a quien representa la alta sociedad no de hecho uno de los de la gente que se carga para que para que no conozca la película va de un superhéroe digamos una persona que se enfrenta a un régimen fascista en reino unidos alternativo donde reino unido está gobernado por un partido que se llama fuego nórdico y ha instaurado un régimen totalmente corporativista fascista y él es producto de una serie de experimentos producidos por el propio sistema y se vengan hoy se lo va cargando uno a uno a todos los que demandan y bueno uno es un militar uno es un presentador de televisión que básicamente manipula a las masas otro es digamos el que maneja la policía no el de la secreta por así decirlo lo que es médico no que digamos maneja todo el tema de armas biológicas y demás y está bastante bastante guay y hay mucha crítica a todo lo que es la homofobia sobre todo eso es un punto eso es un punto crucial dentro de la película que es la crítica a la homofobia porque la una de las historias vehículo lo que hace que hub es el protagonista que lleva una máscara que se popularizó la máscara de fox que es la que utilizó luego anónimos y otros movimientos sociales una de las historias que le pasan a él que hace que tome la determinación de vengarse y le ha titulado la película de v de vendetta es una historia de una actriz lesbiana que se casa con una chica y es encerrada dentro de un campo de experimentación por ese es por ese único hecho no y él conoce esa historia y gracias a esa historia y también lo que él sufre en sus propias carnes toma la determinación de vengarse y de hecho la flor favorita de esa actriz que es la violette carson es la flor que él deja cada vez que mata a cada una de las personas de las que se está vengando y ponen jaque una diatriba muy interesante aparte de el poder del individuo versus el poder del colectivo es sobre el uso de la violencia como un fin político aunque es una de las cuestiones no y como y como a través del miedo se gobierna una sociedad y es fantástico ya es sublime en el cómic mucho más que en la película pero en la película estos puntos que he comentado yo diría que están muy bien representados también por ahí comentáis que en el cómic hubiese poniendo un campo de concentración en la película también la pregunta bien de hecho es el preso número 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 5 a mirar es que me apasiona me parece un peliculón además aunque la película tiene cosas que han camuflado no para de hecho quitarle carga política no como la protagonista que es una periodista en el cómic creo que es una prostituta o tal no representa muy bien esta sociedad fascistizada es decir con uno de los altos cargos que está metido en el tema que es un obispo no un cardenal un cargo de estos el militar el el tipo este que presentador de noticias o como representantes de la gente de los pilares los pilares de la del autoritarismo exacto de sólo soy un hombre temeroso de dios y que luego el tío es un cerdo la intimidad no que es algo que toda la película lo hace además la representación de gtb como súper importante en esa película de hecho y como dos personajes importantes en ese campo que es la actriz que has nombrado y luego también otro presentador que de hecho hace como que liga con jovencitas porque lo que se espera de él no pero en verdad es él es gay y de hecho muestra también esa homofobia no cuando hay un momento que parece que lo pillan y se cree que se va a liberar no porque es un tío poderoso y como es gay pues se lo cepillan y lo matan y se lo cepillan porque tiene el corán en su casa que es una cosa car pero también y también obras lgtb no es porque tiene el corán en su casa eso lo dice cuando le pillaron el corán ahí ya fue definitivo de hecho lo eulogio hace una crítica muy guapa aquí que dice saber si yo puedo entender porque el cómic no es así evidentemente el cómic creo que es gay y ya está dices joder han juntado en un personaje todas las discriminaciones es un gay que tiene cuadros homosexuales por toda su casa y un escondido un escondijo secreto donde tiene el corán abierto así esto mira abro la puerta aquí tengo una puerta secreta aquí y mira tengo pósters riéndome del líder tengo fotos donde estoy follando con hombres y tengo estas fotos puestas en un lugar oculto de mi casa y en mi bodega he decorado pues fotos donde me voy hombres que aquí mira 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 también tengo una copia del corán aunque yo no soy musulmán pero es que es tan precioso el corán madre mía que autoritaria es nuestra sociedad que distopía en la que vivimos en que nada de esto está permitido verdad que locura ojalá vivir en un mundo donde fuéramos personas pero cuántas cosas tienes que me hagan pensar que te van a ejecutar en la siguiente escena que tienes también está bien enmarcado el tuit que pusiste riéndote de carrero blanco tú de sorpresa igual es que lo tiene abierto en un atril y dices está forzante esto no y un montón de obras críticas con el gobierno y no sé qué eso no eso es una inventada son el cómic no sale a través comentado por cierto que el dictador o sea el que es john hart que es verdad es john hart ya se ha estado mayor ahí que nadie ha reconocido es el prota en 1984 es verdad buena buena enganche porque es verdad que esa dictadura que se montan es muy como gran hermano de si yo creo que es en la que se inspiró a la amor cuando hizo el cómic porque los británicos a pesar de nunca haber tenido una dictadura una dictadura fascista así de las modernas se les da muy bien escribir sobre ellos a ver está inspirado en magaret thatcher en magaret y el nombre del dictador que es adam sattler está escogido porque se parece a adolf hitler el nombre y con eso que quería comparar a toucher y el neoconservadurismo con el fascismo la crítica directa la wachowski cuando produjeron la película dijeron que era una crítica a la guerra a george bush porque les salió de la grasa y de la polla pero en el cómic la idea de hacer una crítica a la dictadura de la dictadura al régimen al gobierno de thatcher que está que se estaba convirtiendo en aquella época por la gente de izquierda se estaba viviendo como muy autoritario y que últimamente podía devenir es cierto es que es que lo fue ¿no? no 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 no